Estimada Comunidad del Tecnológico Nacional de México, les envío un cordial saludo a todas y todos. En esta ocasión, deseo invitarles a ser parte de un segundo espacio de participación democrática en torno del modelo educativo del TEC-NM, Humanismo para la Justicia Social, el cual busca consolidar una educación superior tecnológica transformadora, fundamentada en los principios de pertinencia social, mejora continua, equidad y excelencia. Hace un mes se llevó a cabo un foro virtual de esta gran comunidad en torno a los seis ejes que dan forma a este modelo, que son interculturalidad, inclusión y equidad, interdisciplinariedad, responsabilidad social, innovación y vanguardia y conciencia ambiental. En esta ocasión, se llevará a cabo la consulta nacional del 23 de agosto al 6 de septiembre a través del micrositio del modelo educativo, con el objetivo de conocer las valoraciones sobre las acciones prioritarias establecidas en el modelo educativo. En consecuencia, están todos invitados a participar, estudiantes, egresados, egresadas, docentes, investigadores, personal directivo, personal de apoyo y asistencia a la educación del TEC-NM, así como padres de familia, empleadores y público en general. Porque el TEC-NM interesa a la comunidad y también a quien rodea esta gran comunidad del TEC-NM. Las acciones que se valorarán en la consulta tratan sobre temas como sostenibilidad ambiental, los derechos humanos, la igualdad y en la equidad de género, así como valores e identidad cultural e innovación. Su opinión permitirá identificar las rutas y tiempos de implementación a partir del grado de prioridad que esta comunidad asigne a cada acción. Que en esta consulta nadie se quede fuera, porque recuerden, todos somos TEC-NM.